Y vamos a hablar de las elecciones 2023, decisión federal que tiene como protagonista la provincia de Chaco el próximo domingo, pero vamos a hablar puntualmente de esas urnas, esas mesas que van a estar destinadas principalmente a las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad, digamos, pueda acceder de forma adecuada y pueda emitir o sufragar, digamos, en un escrutinio. Aprovechando la oportunidad que tenemos, digamos, en las elecciones del día domingo, aprovecho la oportunidad para saludar a todos los padres porque va a ser el Día de los Padres. Entonces, este cuarto oscuro claramente tiene que estar, digamos, en el lugar más cercano a la entrada de cualquier escuela y que le permita, digamos, reitero, acceder a una persona con cualquier tipo de discapacidad a emitir su voto. Una de las cosas que muchos preguntan y que en cierto modo que hacemos cuando no tenemos ese cuarto oscuro accesible y en realidad ahí depende mucho, digamos, de los presidentes de mesas y de las autoridades de la mesa que aplicando el sentido común y la empatía, hagan que cualquier persona con discapacidad tiene derecho a sufragar. O sea, se deben administrar los medios para acercar la urna para que esta persona pueda emitir su voto. Otra de las preguntas comunes que hacen es qué pasa si una persona es ciega o tiene disminución visual, teniendo en cuenta que la mayoría de las, que todas las boletas no tienen sistema braille incorporado, las personas con disminución visual o con dificultades, digamos, para poder acceder pueden entrar acompañados, digamos, al cuarto oscuro y emitir su voto también. O sea, no se le puede prohibir a una persona con discapacidad que ande con acompañante de hacer uso de este acompañante para poder ingresar al cuarto oscuro. Bueno, una de las tantas preguntas que recibimos nosotros es algo de lo que mencionabas, ¿no? ¿Esto es legal? ¿Esto tiene que tener conciencia todo el chaco de que este cuarto oscuro tiene que estar? ¿Esto se comunicó? ¿Se sabe? Sí, la justicia electoral obviamente lo sabe. O sea, se deberían administrar los medios para que se desarrollen, digamos, primero en escuelas, digamos, accesibles como primer punto. Como segundo punto, ¿no es cierto?, debe existir este cuarto oscuro en los accesos de las escuelas que permita, reitero, que una persona pueda sufragar. Eso sería lo adecuado. Que la justicia electoral está notificada, esto se viene realizando hace aproximadamente 5 años. Bueno, realmente, ¿cómo lo voy a echar con las últimas elecciones? ¿Pudo verificar que esto haya sido corroborado, que se haya hecho estos cuartos oscuros accesibles? En las últimas elecciones encontramos que había varias escuelas que no tenían cuartos oscuros accesibles, pero sí muy buena predisposición por parte de las autoridades, para que cualquier persona con discapacidad o con dificultades para deambular, de hecho hay muchas personas, hay personas de tercera edad que tienen dificultades para, inclusive para bajarse el vehículo. Hemos visto en muchos casos que se acercaron las urnas a los vehículos para que la gente pueda sufragar. Bueno, realmente es muy importante, estamos a muy poquito de las elecciones, y es un dato que tenemos que tener en cuenta. Efectivamente, así que apelo a la sensibilidad, obviamente, de las autoridades de mesa, a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, en tanto y en cuanto no se presenten estas condiciones que estamos hablando, para permitirle a cualquier persona que quiera sufragar que pueda hacerlo. ¿Alguien va a verificar que esto sea así? Y nosotros recorreremos las escuelas y estaremos a disposición, obviamente, de los presidentes, en el tanto y en cuanto necesiten alguna información. Y aprovecho la oportunidad que estás acá, ¿no es cierto?, de invitar a todos a que se inscriban. Mañana se abre de nuevo la inscripción para el séptimo Congreso Internacional, que se va a realizar acá en la Ciudad de Resistencia, el día 31 de julio, 1 y 2 de agosto, en el Centro de Convenciones, y el día 3 en la localidad de Charate, al día 4 en la localidad de San Martín. O sea, vamos a estar una semana hablando de discapacidad y esto es sumamente importante para que la gente sepa de qué se trata cuando hablamos de discapacidad. Entonces, mañana, a partir de las 9 de la mañana, va a estar abierta la inscripción de un cupo de 1.000 localidades. Esto no quiere decir que aquel que no se pudo inscribir, que se quede tranquilo, porque van a quedar 2.500 localidades que vamos a ir habilitando en forma lenta y paulatina. Bueno, realmente estamos hablando de un Congreso que, como lo decías, en media hora se agotaron las inscripciones porque hay gente que está muy interesada y hay gente que tiene en su familia personas con discapacidad que no sabe cómo manejar el tema ante la sociedad. Es verdad, hace 10 días se habilitó el primer cupo de 1.000 localidades y en media hora se agotó. O sea que estamos con muchas expectativas por esta segunda habilitación de 1.000 localidades acá en la Ciudad de Resistencia. Así que, reitero, con muchas expectativas y no se preocupen aquellos que no pueden acceder, digamos, en esta oportunidad, pero que lógicamente vamos a ir avisando, de hecho estamos avisando en este momento en la página, mañana a partir de las 9 horas se habilita la inscripción para aquellas personas que quieran ir al Congreso Internacional. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos Periodismo con Historia. Resistencia. Norte cro Holland. енная escena. Cen visualización. Resistencia. Tien conscience. Norte Graúle. Norte. Norteоду.